Las veces que ha salido aquí el país de Venezuela y curioso que otros no salgan prácticamente para nada. Lo suyo es verdadera obsesión con Venezuela, porque ¿qué tiene Venezuela que no tuviera Arabia Saudí? O Guinea, o Marruecos, o China, o Israel, o Honduras, en fin. Mire, yo estoy esperando que venga aquí una proposición que diga contener la dictadura de Arabia Saudí, de Marruecos, de China, de Guinea, de Israel, de Filipinas. Estoy esperando que venga aquí impulsar la defensa de la democracia y los derechos humanos en Arabia Saudí, en Marruecos, en Guinea. ¿Cuándo la van a traer esa? Señor García, no entre en diálogo con el orador. Prosiga, prosiga. ¿Cuándo la van a traer esa? ¿Cuándo la van a pedir la plena liberación de todos los presos políticos de Guinea, de Arabia Saudí, de Marruecos, todos los presos saharauis? ¿Cuándo la van a pedir? Hipocresía. Muchísima hipocresía. Muchas gracias. 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 Gracias.